Inversiones chinas en el municipio de la Unión, de esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República, le saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté junto a nosotros por la mañana de este jueves 30 de agosto del año 2018, vamos a hablar un poco de las relaciones político-diplomáticas del Salvador con la República Popular de China, pero ahora lo haremos desde una perspectiva municipal. Nos interesa tener una lectura en esta primera parte del programa, de qué significados tiene esto, sobre todo si hay inversiones e intereses de llevar algunas actividades económicas, logísticas o productivas al Departamento de la Unión y también al municipio de la Unión respecto al puerto en particular, que es uno de los puntos que ha estado en discusión. Y es un gusto para mí recibir a Ezequiel Milla, alcalde del municipio de la Unión. Buenos días, alcalde, bienvenido a República. Bueno, buenos días, Carlos, muchas gracias, un saludo a nuestros hermanos televidentes y contentos de estar en tu programa hablando un día más de los temas que han ocupado los titulares por las últimas tres semanas. Bueno, ha sido uno de los temas que ha estado con mayor discusión en el último mes y se ha conocido mucho la perspectiva, alcalde, a nivel diputados, diputadas, grupos parlamentarios, a nivel de funcionarios de gobierno. Bueno, recientemente el canciller Carlos Castaneda estuvo en la Asamblea Legislativa ante la solicitud de diputados del Partido Arena y de otros grupos parlamentarios también para que explicar un poco cómo se fueron generando las relaciones político-diplomáticas con la República Popular de China. Pero de momento vamos a hacer un paréntesis en ese ámbito político-legislativo y vamos a conocer un poco las condiciones o las circunstancias que se han dado en el municipio de la Unión. Y me gustaría que empecemos con esto, alcalde. Estos últimos días el municipio ha estado en la discusión pública debido al interés por el puerto y por zonas aledañas. Me gustaría tener una primera introducción, en términos generales, una descripción de lo que ha estado pasando en su municipio respecto al puerto de la Unión. Bueno, en nuestro municipio la discusión empezó hace 10 años. Y digo hace 10 años porque fue cuando el puerto fue terminado, fue finalizado. Fue por la administración del expresidente Saca. Empezamos a discutir sobre el futuro del puerto y cómo éste iba a ser concesionado. En aquel momento vimos un interés genuino y un trabajo bastante arduo de parte de la ex vicepresidenta y esta presidenta de Proeza, Ana Vilma de Escobar. Y nos motivó porque hablaban de la inversión de Dubái, de gente de Europa, bueno, por todos lados, que tenían interés en el puerto. Partimos de eso y empezamos. Empezamos a soñar. Lo que sucede es que este sueño ya lleva 10 años y no ha aterrizado. La Unión se preparó. Se empezó a abrir un megatec donde se han graduado cerca de 4 mil jóvenes con carreras técnicas, con la esperanza de tener una oportunidad laboral bajo la apertura del puerto de la Unión y, llamémonos así, el trabajo alrededor de este, que son las áreas extroportuarias. A raíz de eso, pues, empezamos realmente a decaer, a sentirnos ya un poco mal como unionenses porque nos sentimos burlados en el aspecto de nunca se dio esa realidad. Hace seis meses, de repente, vimos una luz al final del túnel y era, recuerdo una llamada de una persona de descendencia asiática y me llamó y me dijo, señor alcalde, necesito una audiencia con usted, quiero hablar sobre proyectos. Él me dio su nombre. Solo para saber, perdón, algo que interrumpa, pero ¿quién es esta persona? Para efectos que si la audiencia puede... Ah, el señor, sí, el señor Bo Young me habló y me dijo, miren, nosotros, yo represento a varios grupos asiáticos que tienen interés en lo que es llegar a alquilar las áreas extroportuarias de CEPA, te estoy hablando hace seis meses. Y queremos desarrollar toda la unión. Nuestro interés son alquilar, arrendar cerca de, un poquito más de cien manzanas. Y, pues, en su momento dije yo, si no ha pasado en diez años este, o anda fumado o me está hablando la realidad, porque aquí no, que te habla un tipo y que quiere cien manzanas, arrendarlas y que cuatro grupos asiáticos están interesados en desarrollarlas. Entonces, sentí como que estaba jugando, pues, que era mentira. Entonces, al tomar le digo, mire, hágame un favor, denme un ratito, ya le correspondo. En ese momento le hablé al gerente de CEPA y le dije a Emérito, Emérito, ¿qué tal? Una buena relación con CEPA. Y le pregunté que si conocían a esta persona de nombre Bo Young. Y él me dijo, sí, me dijo, una persona seria y anda en un grupo asiático, ya se están trabajando unos temas de arrendamiento que ellos tienen interés en cuanto para el desarrollo de las áreas extroportuarias. Y tienen otros intereses, no solo en eso, sino en el puerto y todo eso. Ve, qué bueno. Entonces, agarré el teléfono nuevamente y le hablé. Mire, con todo gusto, véngase, aquí lo atiendo. Entonces, en una de esas pláticas que llegó él a la Unión, porque llegó a la Unión, él fue claro y dijo, mire, tenemos ese interés, estamos trabajando y creo que lo vamos a hacer. El gobierno nos está dando el visto bueno. Tenemos permiso de economía, tenemos el permiso de CEPA, el visto bueno de CEPA. Tenemos, en medio ambiente, una vez, en una reunión le pregunté a la ministra Lina Pol que cómo estaba ese grupo que quería invertir en la Unión. Y me dijo que sí, que ella había estado en China y que había visto el desarrollo y que la mayoría de cosas, pues, se podían hacer. O sea, que no había problema. Algunas que no por temas medioambientales. Pero sí quiero aclarar algo. O sea, como alcalde o como municipalidad, nosotros no somos responsables de dar los permisos. No tenemos terrenos para alquilarlos, para arrendarlos, sino que CEPA. No tenemos la autoridad para dar un permiso medioambiental sobre el desarrollo que se pueda llevar, sino que es el Ministerio de Medio Ambiente. No tenemos el know-how que presenta la estructura de hacer negocios o cómo ellos pueden concesionar o arrendar las cosas, sino que es el Ministerio de Economía a través de las leyes ya establecidas. No somos quién para crear las leyes especiales, como son las zonas económicas especiales. No somos nosotros, la alcaldía. Es la Asamblea Legislativa. Si nosotros, en mi caso como alcalde, lo que tengo que hacer es velar para que esa inversión sea positiva y no negativa. Que esa inversión que se quiere dar de frutos económicos y sociales, no solo venga y se dé. Entonces, es ahí donde entra el juego de la municipalidad. Pero la municipalidad no es responsable de ningún permiso ni de ninguna licencia, sino que son las autoridades acá de gobierno y de Asamblea. Porque, como usted me acaba de hacer la descripción, básicamente hace seis meses empieza el acercamiento de un empresario asiático de nombre de Bojang, como usted mencionó. Eso le permitió a usted establecer una comunicación con CEPA, con el gerente de CEPA, y sondear un poco cómo estaba esta situación o este acercamiento de este empresario. Y ya que ha hecho esta descripción, me permite adentrar un poco más en el tema, porque también se ha conocido recientemente que había ya un acuerdo de la Junta Directiva de CEPA desde marzo de este año con una empresa, la empresa denominada Asia Pacific Shuanghao, sobre el arrendamiento de terrenos que están en la zona extraportuaria de la costa norponiente del puerto de la Unión, y que son terrenos también aledaños o son de Corsaín, entiendo, donde se está haciendo este aspecto. Y me gustaría justamente consultarle sobre ello. ¿Cuáles son las actividades que se realizan en esa zona y sus alrededores de momento? Le voy a hablar claro, las únicas tres empresas que usted va a ver ahí es uno es Grupo Calvo, como La Tunera, como tal, que nos genera 1.500 empleos directos, y unos 800 o 1.000 empleos de forma indirecta. Está terminales de Gat del Pacífico, que es donde entra todo el gas por agua, y es descargado ahí, por el mar, por la bahía, descargado en Puerto Corsaín, y ahí está. Y la tercera es el Hotel Conforín, que es una inversión de Los Pomas. Entonces, las otras ciento y pico de manzanas que están hablando, que tiene cepas, no son más que arbolitos, y maleza, porque es más maleza que árboles, entonces ni de zona verde sirve. Entonces, la esperanza no es ampliar o tener la zona verde bonita, sino que ampliar y generar lo que es el empleo, que tanto la Unión no necesita. Mire, yo quiero decirle algo, porque al final no solo fue, porque si vamos a hablar del tema en sí, y vamos a tocar todos los puntos, no solo es el puerto y no solo son las áreas extroportuarias, sino que es la isla, también de Perico. Vamos a hablar de eso, si le parece, del siguiente bloque. Si le parece, hablemos un poco del municipio y luego... Entonces, nosotros, inclusive nosotros, como al recibir esa llamada, también recibió una llamada el vicepresidente de la República, el vicepresidente Óscar Ortiz, pidió una reunión con todos los alcaldes y los concejales, llegó al puerto de la Unión con todo su gabinete económico, el presidente Proeza, la ministra de Economía, el presidente Cepo, llegaron todos. Entonces, en esa reunión se habló sobre la ley de zonas económicas especiales y cómo se iban a desarrollar las zonas extroportuarias, no en sí el tema de la concesión del puerto de la Unión. Entonces, empezamos a analizar, como municipalidad nos dimos la tarea de analizar artículo por artículo, donde, quiero aclararlo, no estábamos de acuerdo en todos. Hay unos que hicimos observaciones. Todo el consejo en pleno, yo tengo concejales del PDC, de Gana, del FMLN y de ARENA, y todos trabajaron, todos sin excepción, trabajaron dándole primero lectura a la ley y segundo, dando sus opiniones sobre tal. Lo discutimos en una reunión de consejo y dimos nuestras propias aportaciones, a tal grado que presentamos nuestra propia propuesta de ley sobre zonas económicas. ¿Por qué digo así? Sí, porque la ley no ha sido aprobada. Entonces, la hicimos, vimos los artículos que realmente a algunos no nos parecían, empezamos a hacer las modificaciones, las firmamos todos, emitimos un acuerdo de consejo para que quedara plasmado, aquí están todos los que hemos firmado de todos los partidos políticos, y en base a esto nos reunimos con la ministra de Economía, le dijimos, ministra, antes que usted fuese ministra, usted fue alcaldesa, entonces me va a entender mejor, porque lo que venimos a decirle aquí es como alcalde, como municipalidad, como un pensar de nuestra gente, de nuestro municipio, y analizó una de cada una de las propuestas nuevas que hicimos de las reformas de ley y a todas nos dijo que sí, que tenía razón. Entonces, le dio el visto bueno a ella, porque no vamos a entrar en un estir y encoje si no nos ponemos de acuerdo con la ministra. Le dijo, presente la asamblea legislativa. No la he presentado aún. ¿Por qué no la he presentado aún? Porque habían reuniones pendientes. El día de ayer tuve la visita de dos investigadores de FUSADES, donde hicimos la presentación, lo llamé a reunión de consejo municipal, y hemos sido, nosotros hemos sido transparentes en cómo se maneja la ley, o sea, no hemos ocultado nada, hemos explicado las reformas, el porqué de las reformas, qué nos afecta, qué nos beneficia, y empezamos a hablar. Y me gustó cómo terminó, los dos licenciados que llegaron, Argumedo, y no recuerdo el nombre, el apellido del otro, dijo yo quiero felicitarlos, porque han hecho un buen trabajo y han trabajado bajo la bandera de El Salvador y bajo la bandera de la Unión, no de ningún partido político, porque fue en reunión de consejo. Pasamos tres horas ayer, hasta las seis de la tarde, explicándoles todo, y me parece lo que han hecho. Entonces, quiero decirte que nosotros, como la unión, solo nos interesa y nos interesa. Uno, que se maneje este proyecto con transparencia. Y fue el primero en decirlo que se manejaran con transparencia. ¿Qué significa transparencia? La transparencia significa decir y hacer las cosas donde la gente se dé cuenta. Para mí, yo quiero decirlo, para mí recibí como un baldazo de agua fría de repente que cerraba en Taiwán y habrían relaciones con China, yo no estoy diciendo que es malo, simplemente que fue algo raro, no normal, que se manejara de la noche a la mañana eso. Yo creo que si hay un interés en un puerto, si hay un interés en áreas extroportuarias, no había tampoco por qué terminar relaciones con otro embajado, con otro país, no habría por qué, a pesar de, también tengo que aclarar, que Taiwán nunca ha invertido ni un centavo por la mitad, partido por la mitad en la unión. Nunca hemos tenido una beca en la unión ni nada, nunca. Pero no significa que Taiwán no haya ayudado a El Salvador en otros programas de desarrollo. Pues, o sea, y les agradecemos por todo ese apoyo. Pero quizás no era la manera, había que como decirlo, miren, por el interés que tiene China, ellos quieren tener relaciones con nosotros, y otros están dispuestos a otros. Y nosotros, como país, aprender de los aciertos y desaciertos que cometieron los países que tienen relaciones como Costa Rica con China, donde han construido puertos, y no cometer los mismos errores, sino que mejorarlos. Debo de hacer una pausa, alcalde, pero al regresar me gustaría, porque ha mencionado el proyecto de Zonas Económicas Especiales, lo tenía pensado abordarlo en el último bloque, pero no para hacer la conexión. Y uno de los aspectos que aparece en este debate, que aparece en estas circunstancias, es, bueno, cuál es la conexión de los movimientos que ha tenido CEPA, o de los vínculos o reuniones que ha tenido CEPA con la empresa Asia Pacific, el proyecto de ley de Zonas Económicas Especiales, el puerto de la Unión, para desde su lectura y la lectura también de los municipios aledaños, cómo están entendiendo esta lógica en el marco de las Zonas Económicas Especiales, que es uno de los puntos, pero también que hablemos de la isla Perico, que es otro de los debates y otro de los asuntos que ha aparecido en esta coyuntura. Una pausa. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Ezequiel Mía, alcalde del municipio de la Unión. Ahora me gustaría, alcalde, ya nos dio en el primer bloque una descripción de cómo inició en los últimos seis meses acercamientos de un empresario asiático interesado por llevar inversión a esta franja del oriente del país, particularmente en la Unión. Luego ya va a aparecer un poco el tema del puerto, que es algo que también la última vez que nos acompañó en República lo discutimos. Y también vamos a hablar de lo de las Zonas Económicas Especiales. Pero antes de eso, hablemos de la isla Perico. ¿Cuál es el interés de comprar una parte de la isla Perico y quién es el empresario o la persona que está interesada en adquirir una parte de este islote? Es que la isla Perico en sí, el interés lo tiene el mismo grupo, los mismos grupos asiáticos. ¿Qué sucede? Miren, hay una familia que es bien reconocida en la Unión, que es de descendencia española, que es don Marcelino Invers. Él ya falleció, pero sus hijos, bueno, ya no viven en la Unión, viven fuera. Igual sus nietos viven acá en El Salvador. Entonces ellos estaban vendiendo la isla desde hace 20 años. Mi deber ser como alcalde, ¿por qué? ¿Por qué me involucro yo en esto? Primero porque la isla pertenece al municipio de La Unión, no pertenece a otro. Aquí está el plan de desarrollo territorial para la región de La Unión. Y si vemos esta parte de acá, en el plan dice que, sin embargo, para San Alejo es especialmente importante la isla de Perico, aunque está fuera de su territorio geográfico, ya que pertenece a La Unión. Lo dice el Ministerio de Vivienda y el Desarrollo Urbano. Entonces, está claro, el CNR dice que pertenece al municipio de La Unión. O sea, tenemos todas las fichas catastrales acá, donde dice que la isla Perico pertenece al municipio de La Unión. Uno. Dos, la isla de Perico también está dividida. Una parte es privada y otra parte del Estado, que sería como el 50% del Estado y el 50% es privada. ¿De esta familia que me mencionan, que son los dueños de La Unión? Sí, porque es el tema de los bosques alados y eso, pues, lógicamente no son privados, sino que son del Estado. Segundo, cuando habla que si tiene conflictos con el Estado, la misma ficha catastral lo dice aquí, resuelto. Dice que si hay conflictos con el Estado, ahí está la palabra no. O sea, todo eso está. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y cuál es mi preocupación? Mire, aquí hemos tenido dos ejemplos claros, vivos, en el país hace, en los últimos dos años. Se lo voy a mencionar, uno es el espino. Discúlpenme lo que voy a decir. Ellos compran, es territorio privado, quieren desarrollarlo, pero hay gente viviendo ahí, ¿qué hacen? Sacan a la gente a la calle, perdónenme mi expresión, la sacan como que son perros y nada más llegan y los ponen con tiendas de campaña, alquilan baños y ahí los tuvieron tirados por mesas. Entonces, ¿dónde está ubicado el espino? Está ubicado en Antiguo Cuscatlán, ¿no? Antiguo Cuscatlán es el municipio más rico del Salvador, el más rico y no pudo hacer nada. ¿Dónde está ubicado el espino? A pasos de cancillería. ¿Y qué hicieron? No hicieron nada, tuvieron a la gente tirada por mesas. ¿Usted cree que fue un trato digno a nuestra gente que solo le fueran a dar tiendas de campaña y les alquilaran cuatro baños y los pusieran ahí? Perdónenme, no es una manera de tratar. Uno, segundo ejemplo, Intipucá en la Unión, las famosas marañoneras. Ahí vivía gente y tenía sus casitas, aunque sea de lámina, pero vivía en su casa. ¿Qué hicieron? Llegó la humo, llegó una orden judicial, los desalojaron y los sacaron a la calle. Prácticamente a la orilla de la carretera donde uno maneja más de 100 kilómetros por hora. Porque es mentira que manejan... Y los tienen, y todavía hay gente viviendo ahí. A raíz de esos dos ejemplos, vengo yo, esta isla pertenece a la Unión, hay más de 35 familias. Vengo y hablo primero con el representante en este caso. Ellos tienen un representante, los Invers, un representante que está vendiendo los terrenos. Que es don Salvador Agüez. Hablo con don Salvador Agüez, mira, no es posible que esta gente pues venda la isla. Con la gente adentro hay que buscarle una solución, sino para la alcaldía va a ser un problema. Entonces, tenés razón, me dice Salvador. Entonces, hablamos con los Invers y ellos estaban dispuestos a dar el dinero para que todas las cosas, cuando ellos salieran, pagaran el transporte. Porque no es lo mismo un transporte en carro que en lancha. O sea, es más caro y tiene menos espacio. Dos, se le habla al representante del consorcio chino, que es el señor Bojang, y se le dice, señor Bojang, usted no nos puede dejar un problema con 35 familias en la calle cuando ya tienen un modo viviendo. Y ellos viven del mar. Viene el señor y dice, yo me comprometo que el grupo que adquiera la isla, le vamos a regalar a cada familia un lote de 10 por 20 que anda por 5 mil dólares y le vamos a regalar los materiales para que construyan su casa. Una inversión promedio de unos 10 mil dólares por familia. Son 35 familias, son 350 mil dólares y si se necesita un poco más lo ponemos con tal de no tener problemas con la municipalidad ni con la gente. Después de eso, yo llego a la isla una tan sola vez. Llego, hablo con la gente, le digo, miren, si ustedes quieren salir, no se preocupen, que la empresa que adquiera la isla tiene la responsabilidad de dar lotes y dar materiales para que no queden en la calle una tan sola vez. Y van a vivir frente al mar, que es un predio que era antes de los Machado, que es una parte última de las chácaras. Van a tener acceso al mar, van a tener prácticamente su propia colonia y van a vivir ahí. ¿Qué pasa, Carlos? A raíz de los ejemplos o de las vivencias que uno ve en otros municipios, uno aprende. O sea, aquí no es que yo lo vine a inventar, yo vine para que no me pase lo mismo que me le pasó a El Espino ni le pasó a Intipucá. Entonces la solución no tenía. Yo fui, eso es todo lo que yo he hecho. Velar porque la isla pertenece al municipio de La Unión. Que la gente no es de La Unión o pertenece o viven o son de otros municipios, eso no importa, siguen siendo salvadoreños, viviendo en un pedazo que es del municipio de La Unión. Pero ¿quiénes son los responsables de decir si se vende o no se vende? Primero es el dueño de la isla porque es propiedad privada. Segundo es el Estado. A mi más tristeza si perdimos la isla de Conejo, hombre. Yo ya no olvido de la isla de Conejo si perdimos la isla de Conejo. Que nos la quitó Honduras y nos ganó terreno. Y fuimos incapaces en aquellos momentos con la gente que estaba luchando por eso. Fueron incapaces de poder defenderlo y argumentar y pelear para recuperar la isla de Conejo. No, hombre. Y ahora viene esta gente que quiere invertir acá. Y quienes son responsables de que las cosas se hagan en este caso. Bueno, la asamblea, el vendedor de la isla, los compradores, el CNR, la fiscalía. Ellos. La alcaldía no tiene nada que ver. No hay permisos de venta. Le escucho un aspecto muy interesante, alcalde. Bastante crítico hasta con las posturas de los diputados de su grupo parlamentario. O sea, del Partido Arena me refiero. Porque ellos han mencionado que discuten y se ha dicho en diferentes medios de comunicación, en espacios de entrevistas, que hay un aspecto que puede afectar el interés nacional. Porque la compra de la isla. Usted ya nos ha venido explicando un poco el interés que puede existir en esta isla, en una parte, en la mitad de la isla, que pertenece a una familia que residió tiempo atrás en esa zona y que está llegando este empresario asiático que quiere incorporar inversiones. Entiendo que son inversiones al tema de resorts, a un tema más de carácter turístico. Pero para efectos, y que puede quedar más claro a la audiencia, ¿usted está de acuerdo en que se haga este tipo de inversiones? A pesar de que en el discurso general de algunos miembros o diputados de su partido mencionan que hay que verlo con suspicacia, que hay que verlo con sospecha, porque no ha sido muy transparente el proceso. ¿Cómo lee usted esos puntos? Le voy a poner otro ejemplo, porque yo trabajo a su ejemplo, a vivencias y ejemplos. Aquí vino el hotel de Cameron, pagó sus impuestos, generó empleo, creó un resort donde viene gente hasta de Canadá, de Europa, y viene y disfruta nuestras playas, las playas de ahí de Sonsonat, de Acajutla, no recuerdo, sí, Acajutla, que era un hotel lindísimo, todo bonito. ¿Qué hace el de Cameron? No solo genera empleo y todo eso, no solo atrae turismo, sino que también, ¿saben qué? Reconstruyó la escuela que está cerca del hotel de ellos y todos los días de Dios, de lunes a viernes, le manda almuerzo a los 150, 200 niños que estudian, de la comida que ahí está. Eso se llama responsabilidad social empresarial. Si el de Cameron, estando, perdón, ¿qué diga?, estando en una de las playas que no es tan bonita ni tan linda como las de La Unión, porque las mejores playas de El Salvador están en La Unión, ya no digamos lo que se puede desarrollar ahí. Si abrir un resort, hoteles, y ahí, ¿por qué os decían?, queremos crear un pequeño resort y queremos tener las oficinas del grupo que adquiera la isla y las áreas extroportuarias. Entonces, teniendo ahí a sus oficinas centrales ahí, teniendo un resort, primero, inversión, segundo, generación de empleo, tercero, pago de impuestos, porque tienen que pagar, porque la gente a nosotros nos pide obras y las obras se hacen a través de la recaudación de impuestos. Entonces, ¿cómo lo voy a ver mal yo si La Unión ha sido el mayor exportador de gente hacia Estados Unidos? Hemos perdido una generación completa. Usted solo ve o gente mayor o jóvenes, porque toda la gente de edad media, llamémoslo así, de 40 años para arriba, se fueron a Estados Unidos. Y lo único que hacen es mandar remesas. Y no hay cómo dinamizar la economía local si no es a través de la incursión empresarial. Generación de empleo. Nosotros hemos hecho cambios en La Unión. Yo recuerdo que en el 2011, la Unión cerró con 43 homicidios en el año. Yo entré de alcalde en el 2012 y empezamos a trabajar temas de prevención, no con el gobierno central, porque no me ayudaron en nada, sino a través de USAID, a través del gobierno de los Estados Unidos. Al 2017 cerramos a 13 homicidios en el año. De 43 hemos cerrado a 13, hemos hecho cambios sustanciales en prevención, en inversión, en desarrollo, en el deporte, pero falta un atenuante. Uno. Uno. Para parar de que nuestra gente siga yéndose para Estados Unidos. Para bajar aún más los homicidios y las extorsiones. Uno falta. El empleo. Y el empleo no lo genera el gobierno central ni el gobierno municipal. Nosotros generamos las condiciones. El empleo lo genera la empresa privada. Es ahí donde viene el desarrollo. Y el gobierno central se encarga de, llamémoslo, de fiscalizar y crear que la empresa que venga se abra de una manera fácil y no sea tan burocrática. Nosotros como municipal nos vamos a encargar de que tengan responsabilidad social y empresarial sobre los proyectos que van. Uno. Dos. Que cada empresa que se instale en el municipio de la Unión, el 80% de la fuerza laboral, tiene que ser de la localidad, es decir, del municipio. Y tenemos ese beneficio con las zonas económicas especiales. Son 26 municipios. Tengo que hacer una pausa, alcalde. Porque tenemos bastante información y quiero aprovechar el último bloque para discutir también aspectos concernientes a la isla, las zonas económicas y el trabajo y el vínculo con CEPA. Porque la Asamblea Legislativa hasta creó una comisión especial para ver el caso de la isla. El fiscal general de la República fue a esa isla y tuvo un acercamiento y, como han mencionado, va a desarrollar una investigación para el ámbito más de lo civil sobre esto en particular. Y me gustaría escuchar su reacción sobre esos dos puntos. Una pausa. Regresamos. La prima parte de la República La primera parte de la República Último bloque de la primera parte que tenemos esta mañana en República, hablando con el alcalde del municipio de La Unión, Ezequiel Mía, estamos hablando un poco de los proyectos de inversión en esa zona, en el municipio que él preside, pero también un poco de las reacciones que ha generado a nivel institucional, particularmente sobre la isla Perico, y ante la muestra de interés de empresarios asiáticos de invertir en esa zona, sobre todo en el aspecto turístico, pero también para tener oficinas para otras actividades concernientes a la maquila y otros puntos. Ahora bien, me gustaría escuchar, alcalde, sobre esto. La Fiscalía General de la República, subtitular, el Fiscal General de la República, fue hace unos días a una inspección a la zona y dijo que han venido algunos funcionarios con el interés de que salgan los habitantes de la isla Perico. Fueron una de las declaraciones que dio el Fiscal General de la República. Y abrió un proceso de investigación más para el campo civil. Me gustaría tener su reacción sobre esto. ¿Cuál es el rol o cómo lee usted, analiza usted el rol de la Fiscalía General de la República en este proceso en particular? Yo estoy feliz. Es más, aplaudo la decisión del fiscal. ¿Por qué razón? Porque la investigación tiene que ir a fondo. ¿Qué significa? Ver los procesos, desde cuándo se inició, cómo se inició. O sea, cómo un cambio repentino de Taiwán a China. ¿Cómo la isla, desde cuándo la isla está inscrita? ¿Por qué está inscrita? O sea, todo eso tiene que investigarse. Y vi también, en un programa de un noticiero, vi cuando iba al CNR acompañando al fiscal y le dijo, esto es de la Unión, esto es privado, esto está dividido. O sea, la documentación está. Si esta documentación que tiene el CNR, si esta documentación que tiene el viceministerio de Vivienda, de Desarrollo Urbano Territorial, es falsa, serán ellos los que tienen que responder. Serán ellos. La municipalidad como tal, nos encargamos nada más de velar porque la gente no sufra lo que sufrió en el Espino. Yo tengo claro las buenas intenciones del fiscal sobre este proceso, los tengo claro y su buen trabajo. Pero él tampoco pudo hacer nada con los problemas que se dio en el Espino con la gente. Él no pudo hacer nada con los problemas que se dio en Intipucá. Entonces, lógicamente, yo creo que él no estaba como, no recuerdo si estaba como fiscal o no, pero ahora él también está actuando para prevenir que no se vulneren los derechos de las personas que están ahí. Por eso sí yo estoy de acuerdo en esto. Pero que también que investigue la legalidad de toda la documentación que el CNR tiene, toda la documentación que está el viceministerio de Vivienda, para ver si es cierto que da origen a una venta o no. Pero, ojalá, primero Dios no nos pase lo que pasó con la isla Conejo, ¿verdad? Y lo digo por segunda vez, que fueron incapaces de defender nuestro territorio y perdimos, no perdimos una islita de cinco manzanas, perdimos miles de millas. Donde Honduras se ha tomado y se ha acercado a El Salvador y los pescadores nuestros no pueden llegar a pescar porque han sido hasta ametrallados, han salido baleados varios. Ojalá que ahora, en este caso, no vayamos a perder esa estrategia geopolítica que nosotros manejamos a través de las islas y que le demos el lugar que El Salvador se merece. Pero también no perdamos el punto de vista que nuestra gente necesita empleo. Queremos menos ladrones en la calle y ladrones de gallina, pues, porque así vamos a hablar, claro. Démosle empleo. Queremos que menos gente arriesgue su vida viajando a Estados Unidos, generemos empleo. Queremos menos familias disfuncionales, generemos empleo. ¿Y cómo considera esta creación de una comisión en la Asamblea Legislativa para ver este acto en particular? ¿Usted considera que resulta un poco exagerado de los diputados hacer este proceso o considera que deben hacerlo para llevar las investigaciones desde el campo que le competa a la Asamblea Legislativa sobre ello o eventualmente en algún momento le pueden convocar para que dé su posicionamiento en función de lo que ha estado comunicando? ¿Cómo ves? Pues, yo sí estoy de acuerdo en la creación de la comisión. Yo felicito al diputado Francis Sabla, al igual que el doctor Portillo Cuadra, que están ahí y que son parte de esta comisión. Creo que el licenciado Martel está por ahí. No recuerdo quién es más. Pero yo sí los felicito. Lo que sucede es que, y quiero decirles, sentados en su oficina de la comisión con aire acondicionado y con la cobertura mediática, no van a resolver los problemas. Los invito a la unión para que vayamos y conozcamos de primera mano, uno, la información que se tiene dentro de la municipalidad. Dos, que estudien la información que el CNR tiene, porque nosotros tenemos nuestro propio expediente de la isla y aquí traigo fotocopias de esto. Traigo desde cuándo está. Tengo notas inclusive de los alcaldes firmados de las administraciones pasadas, como el del local del FMLN en el 2009, 10 y 11. Entonces, tenemos todo. Empápense de la documentación, empápense de lo que está ahí. Y después, ya con un conocimiento de causa sobre lo que es la isla, sobre lo que está sucediendo, los invito a que vayan al campo, que vayamos. Que vayamos a la unión, que vayamos a la isla y que ustedes puedan tener una apreciación directa de cómo nuestra gente está y lo que la gente necesita. Yo, al contrario, este día voy a ir a la asamblea legislativa y voy a buscar al doctor Portilla Cuadra, porque hoy es jueves y hay plenaria, para que, de una u otra manera, me permita llegar a la comisión y poderles instruir un poquito con la documentación que nosotros tenemos en la municipalidad y tal vez esto les pueda servir para tener una perspectiva más amplia y clara. ¿Usted considera, alcalde, que en la discusión de este tema sobre la isla, sobre la inversión que se puede hacer en su municipio, y como usted nos lo ha mencionado en los primeros bloques de esta entrevista, se está manejando de manera muy superficial en discursos o dimes y diretes en el campo más político e ideológico, y no se está observando el aspecto, si quiere más, de potencialidades comerciales, de inversiones sobre esto, o también aparece la discusión del tema de carácter más geopolítico militar que también usted mencionaba. ¿Usted considera que se está quedando la discusión a nivel eminentemente de discursos políticos e ideológicos, y no se está considerando el aspecto más de inversión, el aspecto más comercial y el aspecto también más geopolítico? Mire, el interés de este país, y hay que verlo de esa manera. Yo creo que nosotros tenemos que cuidar nuestro país, tenemos que cuidar nuestro territorio para no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado con el tema de la isla Conejo, eso estamos claros. Dos, tenemos que cuidar no el interés político, sino el interés social, de desarrollo y económico que nuestra gente necesita, y que se logra a través del empleo, a través de la generación, en la instalación de empresas. Tercero, yo sí creo que hay una coyuntura, que es una coyuntura de elecciones presidenciales, y quizás eso ha hecho que se suba de tono el tema este de la llegada de China. Y lo decía anteriormente, lo que nosotros tenemos que aprender es que los ejemplos que hemos tenido de China con otros países como Costa Rica, con eso, a no cometer esos errores, ser garantes y velar porque la ley se cumpla. Tenemos algo que la Asamblea va a tener, que es la ley de las zonas económicas especiales. No ha sido aprobada. Yo le pediría a los diputados que le estudien bien, que escuchen nuestra propuesta desde la trinchera municipal, que nos escuchen, y que no vayan a aprobar tal como lo ha mandado el Ministerio de Economía, pero también que nos escuchen, porque quienes viven en el territorio, quienes andan en el territorio somos los alcaldes. Entonces, los diputados, pues, lógicamente, uno los visitan esporádicamente o en campaña, pero no tienen el conocimiento pleno como uno de alcalde. Entonces, yo creería que lo que está haciendo la Asamblea con la Comisión, lo que está haciendo el fiscal a través de una investigación civil, yo creo que es lo más correcto y lo mejor, porque nosotros hemos hecho un llamado como alcalde a que se manejen los temas con transparencia. Yo creo que eso es lo que le ha faltado a esta negociación que se ha hecho. Hemos recibido baldazos de agua fría sin esperarlos, hemos recibido bofetadas sin saber de dónde vienen ni cómo vienen. Yo creo que no hay por qué manejar, ocultar información, yo creo que tiene que ser abierto. Pero vuelvo a lo mismo, no es la alcaldía municipal, no es el alcalde quien tiene que dar esa garantía sobre soberanía o sobre cómo manejar. Es el gobierno a través de CEPA, a través del Ministerio de Economía, a través del Ministerio de Medio Ambiente, es a través de la Asamblea Legislativa, a través de la investigación de la Fiscalía, a través del CNR, a través del Viceministerio de Vivienda. Son ellos los que tienen que darle forma a este muñeco y que se dan las cosas como tienen que ser, transparentemente. No podemos perder... Fíjense que hay que sacar algo bueno. Por ejemplo, Estados Unidos y China tienen relaciones diplomáticas y comerciales. Tenemos que aprender de Estados Unidos cómo ellos han logrado manejar ese vínculo o esa relación diplomática y no solo irnos de golpe y decir aquí estamos, aquí vamos y hagámoslo, a como vengan. No. Tenemos un embajador al cual ha salido y ha hablado de estos problemas y de los peligros que pudiesen dar. Hay que escucharla, hay que tomarla en cuenta para este tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen experiencias, tienen décadas teniendo relaciones abiertas con China. Entonces, yo creo que ellos son nuestros mejores maestros para cómo hacer las cosas mejor. Estamos por finalizar la entrevista, alcalde. Quiero retomar algo que usted mencionó y para que sea de conocimiento de la ciudadanía. Y estoy seguro de que lo podemos desarrollar en más espacios de entrevista en República porque el tema de las zonas económicas especiales nos interesa debatirlo desde las diferentes perspectivas y una de las que debe estar en esta mesa son de las posturas municipales de los alcaldes y alcaldesas de la zona de la franja oriental. Me gustaría que me comentara porque dijo que tienen una... Leyeron ya el documento, tienen observaciones a este proyecto de ley. Tenemos poco tiempo, pero en concreto, ¿cuáles son las dos principales observaciones o comentarios en los cuales dice aquí es importante tener el punto de vista del Consejo Municipal de la Unión, pero también tener la perspectiva de los otros alcaldes de la zona? Entiendo que tiene que ver con el tema de exenciones de impuestos y también el tema de las inversiones y cuánto de esta inversión puede llegar al nivel de los municipios. Pero, ¿cuáles son esos dos puntos principales, observaciones principales que ustedes han identificado del documento? Tres puntos, los más importantes, les voy a tocar. Uno, que la generación de empleo que se dé en la zona no solo sea tanto económico, que son 20 millones de dólares, sino que también se dé un monto mínimo de generación, o sea, que genere cada empresa no menos de 200 empleos. Que ese empleo que se genera, el 80% sea a mano de obra de la localidad o del municipio donde se instale la empresa. Y el otro 20% sea extranjera, sin ningún problema. Eso pasa en todas partes del mundo. Dos, que el pago que se hablaba de un 3% como pago único para tener 25 años de paraíso fiscal, donde no va a pagar ningún tipo de impuesto. Entonces, que ese 3% se pueda mantener o bajar al 2.5%, que estamos de acuerdo, pero que año a año el desarrollador, el operador, el desarrollador, el desarrollador del proyecto, llamémoslo así, o la empresa, pague ese 3% y el operador de la empresa pague un punto 5% sobre el activo, que son como mínimo 20 millones de dólares, año a año. Eso nos va a tener, nos va a permitir tener sostenibilidad financiera para los servicios que hay que aumentar, recolección de basura, alumbrado, calles, responsabilidad social empresarial sumado con la inversión municipal. O sea, todo eso que viene y que, acordémonos que detrás de una inversión también hay un crecimiento y ese crecimiento como alcalde uno tiene que darle soluciones. Y lo tercero, y no podemos descuidar, es el tema también medioambiental, tenemos que cuidarlo. La Unión no posee ninguna planta de tratamiento de aguas negras, no posee. Todas las aguas negras de la Unión van a parar al Golfo de Fonseca. Entonces, la empresa que ahí se instale tiene que tener su planta de tratamiento de aguas negras para cuidar nuestro medioambiente. O sea, no solo se trata de construir y contaminar, sino de construir, cuidar el medioambiente, generar empleo. Entonces, esas son las tres cosas que son prácticamente básicas que nosotros le hemos visto y hay un par de cositas más, pero lo más elemental es eso, el empleo, el pago de los impuestos, la sostenibilidad año con año de que pagan aunque sea 1.5, porque si hacemos números, 20 millones de inversión y pagar 1.5 anual es el equivalente a 100 mil dólares. Entonces, 100 mil dólares para un municipio ya se puede traducir en obras y en proyectos. Nuevamente, yo les digo, sí felicito al señor fiscal general de la República por el trabajo que está haciendo, por velar por nuestra gente de la isla de Perico, por nuestra gente unionense, porque la isla es de la Unión, no es de otro municipio. Dos, felicito a la Comisión de la Asamblea Legislativa porque están tratando de dar su mejor esfuerzo sobre este proyecto y espero que no solo se quede en documentación, sino que puedan tener, podamos, en mi caso, recibirme a mí como alcalde y poderles darles una explicación más real de lo que se vive el día a día ahí en la Unión. Y tercero, pues, en nombre del municipio de la Unión, de los más de 50 mil personas que vivimos en el municipio de la Unión y los otros 25 municipios que seríamos beneficiados, que es el equivalente a unas 700 mil personas, a un millón casi, estamos contentos porque del río Lempa para Huachapán hay cerca de 30 zonas francas. Del río Lempa hasta la Unión solo hay una, una, y solo genera 1,500 empleos. Y estas zonas económicas especiales que se van a distribuir entre los 26 municipios se van a convertir en 26 zonas francas. Y yo, yo sí veo con buenos ojos. La zona oriental necesita más inversión, necesita más empleo. Alcalde, quiero dar las gracias por haberme acompañado. Espero que en una próxima oportunidad nos podamos sentar y discutir este tema, tener la postura de los grupos parlamentarios sobre el proyecto de ley de zonas económicas y de los distintos consejos municipales de la zona oriental y de estos 27 municipios que se espera hacer este proyecto de intervención en el campo económico y los debates que esto genera. Muy agradecido. Una pausa. Regresamos. Regresamos.